¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a TikTok otra vez. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo defenderse de algunos codazos. Es poco común que te den codazos, pero también es muy difícil defenderse de manera efectiva cuando alguien sabe cómo codear. Hay varios tipos de codazos. Creo que ya lo dije en algún otro video que hay codazos de poder, que es lo que voy a hacer ahorita. Prácticamente son codazos en donde todo mi cuerpo está involucrado. Y la idea es que puede que vaya directamente a sus mismas manos, puede que vaya a los brazos para latinar y inhabilitar, o literal, vaya directamente al cuerpo, pero estos son codazos de poder. Todo mi cuerpo está involucrado ahí. No importa el ángulo, pero todo es con mi cuerpo. Los segundos son los de corte, donde nada más voy a ocupar la punta. En esos la idea es solamente cortar literalmente, valga la redundancia, la piel de la persona, utilizar las costillas, la nariz, el pómulo, es bastante útil. Y los movimientos son muy rápidos, son muy fugaces. Obviamente, sí se requiere de muy buen timing para poder tener esa precisión, porque si lo haces demasiado profundo, pues va a ser un golpe de poder, pero suave. Y si no, pues si no tienes la proxémica correcta, pues ni siquiera vas a alcanzar al enemigo. Pero bueno, son golpes de codo. El tercero, bueno no, los golpes de codo, perdón, el tercero, es muy parecido a lo que vendría siendo un golpe. De hecho, mucha gente confunde los golpes de codo con los codazos. La diferencia está en que cuando haces los codazos, la rotación es fundamental, del cuerpo me refiero. Y cuando haces golpes de codo, lo importante es el hombro. Es como cuando golpeas, sacas el hombro, aquí es lo mismo. La idea es, desde aquí, sacar nada más el golpe de codo, aquí directo, directo, si él me da un volado, aquí nada más hacer este tipo de movimientos, que se ven muy suaves, muy ligeros, pero en realidad son muy potentes. Por ahí acabo de ver un video de una pelea de Muay Thai, en donde le llaman golpe fantasma, porque literal no se ve el movimiento y la persona cae directamente noqueada. Y por último están también los codos de punta, que son codazos en donde busco presionar, busco presionar, literal hay varias opciones. Igual, por ejemplo, si me pegas codazo aquí, me pegas acá, son todos esos opciones que hay acá, que son ya más como flechas. Y ahora bien, ¿cómo defenderlos? Vamos a pensar primeramente en los de poder. Primero que nada, puedo simplemente bloquearme, y hacer esto, para poderme proteger. Lo segundo que puedo hacer es, me pegas, cruzar otra vez, y dejarlo ir, inclusive después de llavear. Lo mismo, aquí, y aquí. Hay muchas otras formas, pero no quiero exagerar en la cantidad de posibilidades que hay. Le estaba diciendo a un chico nuevo que también puedes, atácame aquí. Y enseguida hacer el codo de uno de los codazos que les digo de flecha. Pero bueno, no lo hagan entrenando, porque es muy peligroso. Además de que de cualquier manera se requiere de mucho timing para hacer esta tercera versión. Para los codazos de corte, realmente las defesas son muy pocas, porque lo único que debes hacer es mantener a la persona alejada. Si él me quiere dar un codazo, debo de empujar. Debo de siempre mantener a la persona alejada. O literal, de cabecear o alejarme, para poder evitar esos como navajazos. Y este, en los golpes de codo también es realmente difícil de poder hacer algo al respecto, debido a que generalmente están en una distancia corta, o de clinch. Entonces realmente es muy difícil poder evitarlos, a menos de que tengas control y visualices donde están los codos. Porque en el momento que tú no tengas control sobre los codos, es en cuando él puede meterlos o darme un golpe de codo. Y bueno, nada más para ejemplificar un poquito mejor el golpe de codo, ponte así. La idea es no hacer todo esto hasta acá, simplemente procuren expandir el hombro. y es suficiente. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos después.